Muy buenos días, ya estamos aquí en Círculo Rosa, tu cita de todos los días a las once de la mañana, por supuesto, con este gran equipo de mujeres que tenemos esta muy buena intención de acompañarte, de hacer tus días más felices, por supuesto, darte alternativas y temas que pueden ayudarte a tu desarrollo personal. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer volver a coincidir un jueves más contigo, que bárbaro, ya estamos en noviembre, digo, no sé si a ti te pasó igual que a mí, pero es que este año literalmente siento que voló, o sea, de repente todavía me acuerdo cuando estaba, este, no sé, organizando que si el 14 de febrero o mi cumpleaños, que bueno, ya estamos básicamente en la última, el último pedacito de este 2014, una vez más, como siempre lo hago en este primer programa de mes, te vuelvo a preguntar, ¿cómo van tus propósitos? Yo me imagino que lo más probable está en que a estas alturas yo empiece a escuchar a personas que dicen, no, ya, a partir del año que entra voy a hacer este, voy a hacer el otro, creo que todos empezamos a envolvernos tremendamente en esta situación de la Navidad, y por supuesto, vamos dejando estos temas pendientes, pero claro que es un buen momento para empezar a reflexionar respecto a todo lo que sí existió en este año, y todas estas maravillosos regalos que hemos tenido por parte de el Dios en que tú decidas creer, pero por supuesto, por la vida misma y el universo, entonces, estaremos invitándote a lo largo del programa a participar en nuestro proyecto, dilo y déjalo ir, que ya sabes, cada año llevamos a cabo, pero antes, pues bueno, quiero empezar a platicar respecto a diferentes temas que son de tu interés, y es que hoy es Círculo Azul, como cada primer jueves de mes, siempre tenemos este programa enfocado a los hombres, por supuesto, con temas que son interesantes para ustedes, hombres, y también para nosotras mujeres, que bueno, intentamos tener una relación con ustedes, ¿no? Entonces, de repente, entre estos dos mundos donde las mujeres no entienden a los hombres y los hombres no entienden a las mujeres, nosotros pretendemos con este Círculo Azul poder abrir un puente de comunicación, y claro que siempre estamos muy atentas a los temas que ustedes nos preguntan y nos piden, porque te invitamos a formar parte de nuestra comunidad en Facebook, búscanos, ya tenemos dos páginas, busca sexo con Roberta o tu sexóloga de cabecera, son las formas en las que puedes entrar en comunicación directamente conmigo, también Círculo Rosa tiene su propia página en Facebook, búscales, nuestro correo electrónico, Círculo Rosa TV arroba gemail punto com, y por supuesto, nuestro teléfono en cabina, nueve setenta y tres cuarenta y ocho veintiséis, es el teléfono al que te puedes comunicar, todas estas son formas de comunicación que tenemos directamente contigo, en las cuales para mí siempre me divierte, la verdad está en que hasta me siento, ya sabes, así como, como acompañada, como abrazada por todos ustedes, cada vez que me responden en Facebook, que podemos estar en comunicación, que se acercan y me dicen, ah, sabes que mira, me gustaría que platicaras de tal tema, por supuesto que eso es nuestra intención aquí en Círculo Rosa, y para eso, hoy que es jueves azul, pues bueno, me he robado de, por aquí, también de el equipo de Unirradio TV, a un chico que ya, pues tiene varios meses, yo creo que ya va, ya va para el año, acompañándonos en como cada mañana, y bueno, seguramente tú lo conoces, porque lo has visto en como cada mañana, lo has visto en fama, y por supuesto, es quien te lleva todos estos chismes de los artistas, y que siempre nos tiene informados, él es Ángel Maya, también colaborador de Unirradio TV, y de UTV, y bueno, por supuesto que para mí es un placer recibirlo aquí por primera vez en Círculo Rosa, hoy que es Círculo Azul. Ángel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Roberta, muy buenos días, buenos días a toda tu audiencia, y mira, yo me vine de azul, le traigo la camisa azul, el celular, todo vine azul, que sea un buen Círculo Azul dentro de Círculo Rosa, y bueno, pues obviamente agradecerte por la invitación, y a ver de qué vamos a hablar. Pues mira, hoy vamos a platicar, cuando preguntamos acerca de qué querían saber en este Círculo Azul, ya sabes esta situación de lo difícil que es comunicarnos de los hombres y las mujeres, ¿no? De repente, esto me pasa a mí en consulta, que tengo también el gran honor de servirles a ustedes como terapeuta de pareja, que los hombres dicen una cosa que les parece súper normal, ya sabes, o sea, y luego dicen, es que yo no sé por qué se enoja ella, o sea, no sé por qué me entendió mal, y es tan común que los hombres digan que no les entiende su pareja, o que las mujeres piensen que no les entienden, y es que me imagino que estarás de acuerdo en que los hombres y las mujeres, pues no pensamos igual, ¿no? Ante las cosas. Por los opuestos, ¿no? En ocasiones realmente es como de que el hombre dice blanco y la mujer dice negro, el hombre dice agua y la mujer dice aceite, y ¿quién los entiende? ¿O cómo se pueden entender? La verdad es de que es algo complicado en ocasiones, pero dentro de todo esto creo que hay algunas cosas que nosotros como hombres sí debemos de tener presentes de no decirles nunca jamás estas cosas a las mujeres. Y precisamente de eso vamos a hablar, Ángel, porque es que hay cosas que bueno, pueden, híjole, de repente como que la puedes medio acomodar, medio así como medio parchar, bueno, pasa que digas ciertas cosas, pero efectivamente, ya lo decías tú, hay cosas que por favor no las debes decir nunca a tu esposa, y precisamente pon mucha atención, porque a continuación te vamos a decir diez cosas que no debes decirle a tu esposa, a tu novia, y bueno, yo también diría que tampoco las mujeres, pero ya iremos hablando cada una de estas, pero yo creo que hay un tema esencial que ninguna mujer quiere que le digan, y es el de que ya te ves como que un poquito más grande, o que aquella está más jovencita. Todos tenemos tema de cuidarnos de edad, y ya sabes que si el botox, el maquillaje, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú le dices a, no, pero no estás tan vieja, el tan suena tan mal. Oye, es como en ocasiones entre los hombres que dicen, no, no, ya se ve medio correteada, que obviamente también va, está feo, pero entre las pláticas de los caballeros, pues siempre dicen, no, mira, pues esa muchacha se ve muy bien, esta no, esta, y en un momento sale, esa ya se ve medio correteada, pero bueno, es cierto, la verdad es de que, y es incluso cuando le llegas a preguntar la edad a una mujer también, o que en ocasiones se puede llegar a sentir ofendidas, no todas, yo he conocido muchas amigas que no tienen ningún problema por decir su edad, y si le preguntan, te contestan, porque están conformes, pues con su cuerpo, con la vida que llevan o que han llevado, pero hay otras que en cuanto les dices tu edad, le preguntas la edad, te sueltan unos ojos, como con el miedo a lo mejor de que cuando digan la edad, vas a pensar tú, ay, ya está vieja. Yo te voy a decir una cosa, y bueno, es que aquí es jueves de balcón, ¿no? Tú no lo sabes, Ángel, pero aquí es jueves de balcón, entonces yo siempre contesto, ¿de cuántos años parezco? Ah, ya sabes, y realmente, no, no me contestas, eso puede ser muy peligroso, eso puede ser muy peligroso, pero sí, es como una parte de decir la edad, pero cuando dices tan vieja, o sea, el tan suena. Enfatizas, ¿no? Sí, así como, bueno, como podrías estar, o como debes, creo que esa, y la otra parte es, a veces las mujeres podemos decir, sentirnos ya grandes, o vernos grandes, pero corresponde que como hombre, nunca se lo confirmes, ¿no? Porque entonces... La verdad es por su lado, ¿no? A lo mejor, te queda ese remordimiento de, para que no se sienta mal, pues, si le digo que se ve muy bien a la edad que tiene, ¿podría ser? Y fíjate que sí, por el remordimiento, yo creo que, porque ahora que dices tú eso de que se ven correteadas, también hay mujeres que pensamos de los hombres así como, ¡ay, se lo corrieron sin aceite! ¿Ves? También aplica, desde el género femenino al masculino. La diferencia está en que yo creo que es muy poco común que una mujer te lo vaya a decir. O sea, lo pensamos, ¿no? Pero dices tú, bueno, pero va a estar muy interesante. En el pensamiento se queda solamente. Así es. Fíjate que otra tiene que ver en la manera de pedir las cosas. Mucho, demasiado. Y ahora sí que realmente no es nada más hombre-mujer o mujer-hombre, ¿no? Sino entre compañeros o lo que sea, pero obviamente en una relación cuando pides algo, pero más que pedirlo, lo exiges como caballero, pues bueno, ahí sí te topas como de que con pared, porque es algo que no debemos de hacer con las mujeres. El exigirles, pedirles algo. ¡Hazme un sándwich! O sea, no, mi amor, ¿me puedes hacer un sándwich? No, es como de que con unos pantalones, pues no, señores, eso no hay que hacerlo porque nos vamos a quedar sin sándwich y en ocasión sin pareja o sin mujer. Yo también cuando dicen, ya estarías haciéndote el desayuno, ¿no? ¡Ah, paformita! Una formita sarcástica, ¿no? De decir las cosas. Pues en lugar de estar viendo la novela ya hubieras estado planchando la ropa o cositas como esas. Sí, o ahí la llevas, no me has hecho desayunar, ¿no? Este tipo de cosas. Creo que es parte de la educación y la cordialidad, pero sobre todo en relaciones de pareja, a veces sucede, Ángel, que como tenemos tanta confianza, que lo entrecomillo, a veces lo llevamos a un extremo donde perdemos el respeto, ¿no? Y no tenemos presente que precisamente con tu pareja es con que tienes que ser más considerado porque es con quien te une lazos de amistad, lazos de amor, lazos de afecto y entonces la relación, por supuesto, que ocupa de mucho más cuidado. Definitivamente. Yo creo que en una pareja, además de, como siempre lo he dicho, la comunicación es indispensable, pues el respeto entra mucho en esto, en las cosas que le decimos y en cómo se las decimos. Así es. ¿Y qué me dices, como número tres, de estas veces donde, ya sabes, está el hombre sentado, ¿no? Viendo el juego, viendo el partido y de repente es como, ¡vieja! ¿Dónde está el control? Ven y dame el control. ¿No? Y el control a un lado. ¡Oh! Pero ¿por qué hacen eso, Ángel? ¿Sabes qué? Yo sí lo hago mucho, no necesariamente con mi pareja, con mi hermana, con mi mamá, con quien sea, pero supongo yo, bueno, yo estoy en un, como de que en una zona ha sido de conformidad, de que no me quiero ni mover, que estoy tan a gusto, que si alguien anda ahí caminando, pues es como de que, ¡ah! Pues aprovechando el raite, pásame el control que está aquí a dos metros de mí, pero que no me puedo parar para alcanzarlo. Yo creo que entre eso y obviamente en los hombres, más de que si estás viendo, por ejemplo, el fútbol, cuando uno está viendo el fútbol o algún partido, no quiere que nadie le moleste, él quiere sentarse frente a la televisión y si el control está para subirle o bajarle lejos, pues qué mejor que alguien te lo pase. Creo que me, lo primero cuando dijiste, yo lo hago frecuentemente, creo que hasta me empezó a doler el estómago de enojo, pero ya cuando dijiste eso de, bueno, si lo veo parado y le digo, aprovechando que andas parado, yo creo que eso sí lo hemos hecho todos, o sea, dices tú, ¡ay, bueno! Cinco poderosos motivos me llevan a pedirte eso, pero bueno, es que a veces la mujer está en el segundo piso y él está en el primero y de todas maneras y ahí viene el otro corriendo, ¿qué pasó? Pásame al control, ¡uy! Y ese tipo de cosas pueden estar. Fíjate, ahorita que dijiste eso, estaba viendo ayer, digo, es una película de años atrás, no sé si la recordarás, y es mexicana, de unas brujas, Hermelinda Linda, y precisamente va una chica por un brebaje porque su esposo, que es el alcalde o el delegado de la ciudad, la golpeaba, entonces le dices, es que ya no aguanto y le da un brebaje, le da un brebaje y se lo da a beber y al otro día llega el esposo y le dice, se sienta en el sillón junto con su esposa y le dice, pues tráeme un café, ¿no? Y le dice la señora, pues ve y prepáratelo tú si tantas ganas tienes. Y se levanta el señor quitándose el cinto y le dice, ahorita vas a ver. Y en eso, por el brebaje que se tomó, pero el señor y la señora, el poder o la magia que le dio es de que la señora tenía unos pantalones y se levanta y le quita el cinto y es ella la que le empieza a pegar. Ve y prepárate tu café, que no sé qué. Al día siguiente, pues él va a la oficina todo moreteado. O sea que realmente hay que tener mucho cuidado con las cosas que les decimos o las cosas que no les decimos a las mujeres, porque pueden tomar armas. Y precisamente, armas es lo que te vamos a dar y por supuesto te invitamos a que te quedes con nosotros porque después de esta pausa comercial te diríamos muchas más cosas que no debes de decirle a tu esposa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Pero muchas otras veces requiere una acción en simbolismo de aquello que la otra persona nos ha dado o lo que nos ha significado y muchas veces estamos tan concentrados en todo aquello que no tenemos en pensar que este año ya pasó un año más y estoy más vieja y no tengo el carro que yo quería y no tengo el trabajo que quería y no me he casado o no me he divorciado o no ha crecido mi hijo o no he tenido hijos y siempre estamos viendo lo que no tenemos pero poco nos damos la oportunidad de decir, mira, sí tengo esto esto es la vida, tengo la enorme capacidad de respirar, de tener la libertad, de tener mi cuerpo en las condiciones en las que esté una serie de oportunidades que la vida misma nos da y que con eso podemos construir este futuro, entonces para invitarte a aprender un poco más acerca de la gratitud pues por supuesto que te invitamos a esta conferencia que será el tercer sábado de este mes en la Plaza Campestre, donde estaremos platicando acerca de esta virtud de la gratitud en esta conferencia mensual de Círculo Rosa, en este mes me tocará a mí el placer de poder acompañarte facilitando esta plática y bueno, te invitamos a que nos acompañes, recuerda que es en el Campestre el sábado de 10 a 12 el tercer sábado de noviembre para que también ya lo vayas poniendo en tu agenda y bueno, mientras continuamos con estas 10 cosas que nunca le debes de decir a tu mujer porque bueno, sabemos que a nosotras como mujeres algo que nos puede o que la gran mayoría de las veces nos mueve mucho y a veces es con un fuerte enojo, es el ser comparada con alguna otra mujer, así esta mujer sea tu mamá entonces una cosa que puede ser muy problemática para ti decirle a una mujer es déjame decirte cómo lo hacía mi mamá y es que por supuesto que aunque ella sea tu mamá y cocinara de la manera más deliciosa del planeta el que tu mujer esté cocinándote en ese momento por supuesto que surge desde la mejor buena voluntad que ella tiene y de la capacidad y de los conocimientos que hasta este momento tiene cuando tú la comparas con tu mamá por supuesto que lo que haces es que se sienta muy mal y que entonces empiece esta típica rencilla donde la suegra siempre piensa que la nuera está mal y la nuera siempre piensa que la suegra está mal y es que bueno finalmente no podemos olvidar que en algunos momentos son dos mujeres compitiendo por el mismo hombre y aunque son desde diferente lugar uno como la mamá y la otra como la pareja a veces con nuestro comportamiento permitimos que estas situaciones se fundan y no ponemos claridad en ese sentido algo que también puede ser complicado hablar con las mujeres tiene que ver con las cuestiones del peso y es que si ya decíamos en el primer segmento que decirle a una mujer algo acerca de la edad decirle algo del peso a veces puede ser un poco más complicado y entonces cuando de repente tú te estás dando cuenta que ella está como aumentando de peso o a lo mejor que no tiene la misma tonicidad que antes tenía el sugerir quieres ir al gimnasio conmigo por supuesto que para la mujer está traduciéndose directamente a estás más gorda ¿no? o estás aguada esto por supuesto que lejos de generar una respuesta favorable de quizá tendría que ser algo por mi cuidado seguramente resultará en una cuestión de malestar de tristeza de enojo reclamos y hasta posibles chantajes entonces si esta es una preocupación que tú tienes hacerle saber a tu pareja que bueno le vendría bien dedicarse un poco más a su figura una buena manera es que empieces tú a hacerlo y entonces en el ejemplo contagiar a veces estamos esperando que sea la otra persona la que empiece y entonces es como tengo que hacer el gimnasio pero si bueno hasta que ella haga o vamos los dos juntos y en eso se nos va la vida entonces bueno recuerda que las palabras pueden ayudar pero el ejemplo arrastra regresamos después de esta pausa comercial ya de regreso con Ángel Maya aquí en Círculo Rosa hoy que se tiñe de azul y bueno ya no estábamos en esas cosas que resulta difícil decirle a tu pareja y ya decíamos que por supuesto la cuestión que tiene que ver con la edad y con el peso es un tema difícil pero que tal cuando la comparas con tu mamá que eso también pudiera estar complicado pero a veces es la comparación con otra persona que va ahí por la calle ¿no Ángel? no o sea ahí yo creo que si es lo peor decirle porque precisamente haces una especie de comparación o de que oye mira que guapa se ve fulanita o sea a lo mejor tu esposa o tu pareja puede decir pues está bien yo también he dicho este chico es guapo este señor es guapo pero yo creo que va encaminado como a está más guapa que tú podría ser exacto exacto sí sí la interpretación automática es esa pero vuelvo a lo mismo yo creo que también las mujeres piensan que Josh Clooney está guapo y lo que quieras pero es como menos común que te lo digan ¿no? fíjate me ha tocado escuchar a mi hermana que está casada en donde a veces va con su esposo van caminando o andan juntos y mi hermana le dice ay mira ese muchacho está muy guapo que no sé qué y mi cuñado entre que nada más se le queda viendo con unos ojitos de pues lo toma también como muy a la ligera o sea como de que entre ellos dos obviamente ya con la comunicación o con el tiempo que llevas en una relación pues no te tomas muy a pecho algunos comentarios ¿no? yo creo que a lo mejor estas cosas podrían afectar cuando una relación apenas va iniciando o sea apenas van iniciando están así como que con miel sobre hojuelas y bla bla y de repente que oigas esos comentarios de oh está más guapa ella o está más guapo él pues como que te puede incomodar ¿no? fíjate que mucho tiene que ver la condición en la que está la relación de pareja porque a veces puede ser una relación que ya esté desgastada y que de repente este tipo de comentarios se vuelvan algo cotidiano puede estar remalcando algo que ya no nos está funcionando muy bien cierto es que cuando entre la relación se da incluso como un juego pues bueno hay quienes digo y por qué no decirlo desde lo sexual hasta fantasean con poderlo incluir y esto es algo excitante para las dos personas aquí la parte interesante es cuando suena a comparación ¿no? cuando incluso puedes decir ay mira a tu amiga no se le notan tanto a los años eso significa que entonces tú ya estás más vieja que a ti sí se te notan mucho los años y que a tu amiga no y eso por supuesto que puede generar entre otras cosas llantos y otras situaciones que pueden ser más complicadas y que a veces los hombres tampoco lo entienden ¿no? y entonces le dicen ay pero por qué es tan llorona oye sabes que también con esto de que dices de que en ocasiones la mujer se puede poner un poco llorona es que hay que tener mucho cuidado realmente con todas estas cosas que estamos diciendo ahorita porque podrían ustedes pensar a lo mejor los caballeros bueno pero no se las digo diario o no se las digo todas estamos viendo solamente 10 ejemplos de las cosas que no le deben de decir a su mujer a su esposa a su pareja pero como todo el cantarito se llena de un de repente entonces la mujer puede a lo mejor durar a lo mejor hasta un año no sé meses con escuchar estas cositas que te llegan a incomodar pero quieras o no se van guardando se van guardando y puede llegar precisamente el momento en que diga o sea ya no más o sea ya estoy harta de que a cada ratito me dices que se ve mejor fulanita de que a cada ratito me exiges en lugar de pedirme cosas y eso podría llegar a dañar mucho la relación ¿no? y cuando este tipo de cantarito se llena es común que las mujeres de repente ya sea que lo busquen o un momento para poder platicar o que de repente exploten pero entonces cuando las mujeres lloran ¿no? los hombres su acto como inmediato es buscar la solución a la situación y entonces a veces la mujer solamente busca como poder expresar las cosas y buscar el acompañamiento pero los hombres no son como muy común que tengan desarrollada esta habilidad de la empatía ante las expresiones emocionales de la mujer y entonces surgen estas frases como de pero es que ¿por qué es tan llorona? ¿por qué es tan sensible? o de repente es como cálmate, cálmate uy yo creo que la mayoría de las personas que escuchan relájate cálmate lo más probable es que se enojen claro al contrario no se calma ni se relaje por el contrario se duplica su furia o todo el este karma que traiga fíjate que ahorita que hablamos de este tipo de cosas y del cantarito Roberta precisamente digo yo que estoy en el medio del espectáculo Jennifer López acaba de sacar un libro me parece se llama True Love en donde habla pues es un libro biográfico hablado desde sus inicios y precisamente relata el momento en que decidió pedir el divorcio cuenta ella que estaba a punto de entrar a un escenario que estaba sentada y la estaban maquillando y estaba como analizando en ese momento su vida de lo bueno y lo malo en ese preciso momento su carrera artística estaba hasta arriba sus canciones estaban en el número uno pero su vida estaba su vida sentimental su vida en pareja estaba como quebrándose y comenta que se levantó de la silla y fue y le dijo a su manager ¿sabes qué? le voy a pedir el divorcio yo creo que este tipo de cosas pasa precisamente cuando el cantarito se llena si al cantarito este no lo estás drenando cada cierto tiempo pues va a llegar el punto en que o ya sea la mujer o el hombre puede ser el caso de decir no es que ¿sabes qué? o sea no estoy a gusto o no estoy tan a gusto como estaba al inicio de la relación y bueno también tenemos que entender que no siempre vamos a estar como al principio aunque es lo ideal ¿no? o sea todos queremos aquel momento cuando entonces y las llamadas y las cosas y las mariposas y todo o sea esta parte donde entonces tú me veías y claro que todos queremos eso y a veces cuando no somos capaces de entender que eso tiene cierto momento en la relación y que se va es cuando andamos buscando otro tipo de relaciones ¿no? la parte interesante es comprender que un proceso de una relación de pareja es a pesar de esas diferencias es saber como entender al otro y a lo mejor puedes no ser tan sensible a lo mejor puedes no tener esas maneras pero puedes hacer un cambio porque para la otra persona es importante y cuando la otra persona es importante para ti lo que para esa persona es importante tendría que serlo para ti cuando no estás siendo capaz de entender eso entonces si estamos hablando de una situación cuando a veces nos cuesta mucho trabajo dejar de ser egoístas porque pensamos que entonces la otra persona tendría que satisfacernos a nosotros y aunque como pareja hay una parte que yo espero que tú hagas para mí claro que también a mí me toca hacer una parte para ti si no pues como es como hasta en el banco tienes que meterle dinero para después sacarlo sabes que creo yo que ahí está uno de los errores tal vez más comunes de los hombres que no entienden que de nosotros hacia las mujeres también debe de existir esos detallitos o esas buenas noticias y precisamente como tú lo mencionas piensas que pues es la mujer la que te tiene que estar sirviendo la que te tiene que estar dando cosas o dándote detalles o ese tipo de cosas o facilitándote la vida como del hecho desde planchar o lavar la ropa o hacer la comida a ver caballeros ya estamos en una época en donde los dos le entran al quite a lo que sea al trabajo a la casa cuántas cuántas relaciones no hay en donde a lo mejor hasta dicen se podría haber volteado la tortilla el hombre es el que se queda en la casa y la mujer es la que sale a trabajar entonces yo creo que también aquí importa para que lleves una muy buena relación y si es que haces estas cosas que no debes de hacer o decirle a las mujeres pues como de que un poco nivelar esta balanza pues de sorprenderla con detallitos que llevarle la flor que llevarla a un restaurante de donde de repente a mí me ha tocado saber de muchas amigas que se mega super sorprenden y se enamoran más de lo que estaban cuando de la nada absolutamente de la nada llega a su novio y se las lleva o ya sea a Disneylandia o ya sea a un restaurante pero que ellas ni por aquí les pasaba o sea a lo mejor decían vamos a salir pero vamos a ir al cine y de repente se la llevó hasta encenada a comer bien rico entonces esas cositas realmente si son muy importantes que al igual de estas cosas que no le debemos de decir a las mujeres pues hay que contemplarlas y esa parte es quizá a mí me pasa en la consulta que los hombres me dicen es que no se me ocurren es que ese tipo de cosas no se me ocurren y a veces puede ser entendible o sea a lo mejor la emoción al principio de la relación hace que se te ocurran más pero bueno precisamente para eso estamos en este tipo de programas los invitamos a nuestro canal en youtube.com diagonal Roberta Medina donde tenemos pues un buen número de programas de sexo con Roberta donde te damos ese tipo de ideas porque a lo mejor es cierto no se te ocurren pero el interés de buscarlas de leer un libro de buscar en internet de preguntarles a tus amigas oye cuál fue la sorpresa más interesante que te dio tu novio digo ahí todo el mundo te contesta todo en facebook entonces es la parte como de sí tener presente sorprender a la otra persona lamentablemente cuando ya la sentimos como muy segura pensamos que entonces ya nos podemos tirar a la milonga y no nada más engordamos sino dejamos de dar mensajes dejamos de tener esos detalles y pensamos peor que si ya nos casamos ya es un pacto cerrado pero bueno la relación de pareja se alimenta todos los días todos los días decidimos seguir estando juntos y ahí también como las plantitas hay que regarlo todos los días y sabes qué importante para los caballeros que cuando les llegan a lo mejor algunas ideas pues no hay que quemar esos cartuchos digo en ocasiones si tengo una semana de pura creatividad de que puedo hacer esto esto ¿por qué lo vas a hacer en una semana? a lo mejor sabes que guárdalo uno para dentro de un mes dentro de dos y así va sorprendiendo a tu pareja y esta parte yo sí les diría que sea espontáneo porque de repente lo que llega a hacer todos los días siempre igual pues aunque es un gran detalle y te puede costar mucho trabajo hacerlo llega un momento en el que ya nos vamos incivilizando ¿no? o sea y es tan sencillo de repente tú pasas por la calle el primer día que ves ese cartelón dices ¡ah! ¡qué padre! y ya pasas diario y ya ni siquiera lo ves y ya después no te das cuenta cuando lo cambiaron entonces eso nos pasa en la relación de pareja entonces si tú todos los lunes por la noche llegas y haces tal cosa pues bueno de repente que sea el martes o que sea el miércoles porque a veces eso puede llegar a convertirse en una obligación y también cuando vemos la obligación y este tipo de comunicación a veces pensamos que ya el decir no es suficiente y no se trata de que nunca puedas decirle no a tu pareja o de poner un límite hasta donde sí pero también el cómo dices no es bien trascendental ¿sabes qué? que yo he sido testigo de muchas relaciones que precisamente la palabra no en ocasiones hasta se las prohíben entre ellos por eso porque no sabemos cómo decir este no en ocasiones si nos llegan a preguntar algo muy sencillo no sé a lo mejor jugando te pueden decir me quieres te dice la mujer me amas y tú porra a lo mejor por chistoso le dices ¿no? no la verdad es de que te ay se te rompe el corazón así como en facebook sí pero uno como hombre podría pensar estoy jugando y luego viene el problema de que la quieres encontentar y decirle no te creas era una broma es fatal que te hagan eso cuando dices me veo guapa o me veo bonita no y aunque era broma pues ahí ya se queda el sentimiento ese hacia la chica la chica se queda con ese sentimiento de aunque me estés bromeando o sea esa palabra realmente es mala la verdad es muy mala si no la sabes utilizar o si no sabes cómo decirla Ángel se nos quedan pendientes los días cumplidos y lo que tu esposo está esperando saber de ti pero yo te invito a que regreses a otro programa de Círculo Rosa porque bueno tenemos una súper sorpresa para ustedes que tuvimos la suerte de poder conseguir y entonces te invito a que nos acompañes en otro Círculo Rosa para ahora sí decirles qué cosas decirles a los hombres perfecto ahora sí ahí estaré claro que sí con tu invitación para hacer de este Círculo Rosa un Círculo Azul perfecto Ángel muchas gracias por estar con nosotros por supuesto te invito a que lo veas todos los días en Como Cada Mañana y en Fama así es a las 5 de la tarde a través de UTB 124 muchas gracias Ángel y a ti te pido quédate en sintonía porque tenemos una súper sorpresa para ti ya volvemos ya estamos aquí de regreso en Círculo Rosa y bueno te tengo una súper sorpresa yo estoy segura que tú la conoces porque bueno ella ha estado en múltiples programas de cadena nacional y bueno es una mujer que la verdad arrastra con su ejemplo y que bueno estoy fascinada de tener la oportunidad de poderla entrevistar seguramente como a ti me tocó alguna vez verla en televisión y dice yo quiero conocerla la verdad está en que siempre me motivó me inspiró mucho y ahora que me entero que viene una entrevista aquí a Unirred y yo por favor déjenme entrevistarla entonces esto es de último momento es una súper sorpresa para ti bueno tenemos aquí en el estudio a Sheila ella estará este fin de semana aquí en concierto en la ciudad de Tijuana y bueno la robé para que viniera hacernos esta invitación pero sobre todo la verdad es que esto es un regalo para mí para poder conocerla muchísimas gracias gracias por recibirme porque la verdad como bien dice ella entramos de último momento y yo encantada de la vida como se llama de estar aquí contigo de conocerte y desde luego pues estar en tu programa e invitar a la gente para que me acompañe este sábado voy a cantar voy a hacer un concierto en el International Night Club que está arriba del premier les digo yo para que ubiquen exactamente dónde está y voy a cantar la música que ustedes vieron en los programas de televisión donde estuve pues como ganadora de Cantando por un Sueño y todos esos realities donde me tocó la suerte de participar pero también les tengo una sorpresa normalmente la gente no está acostumbrada a verme cantando con muchos músicos en vivo a menos que sea una orquesta pero en esta ocasión voy a cantar también con mariachi entonces este es un regalo para la gente de Tijuana que padre y bueno empiezas estás haciendo esta gira por varias ciudades como es que tenemos el gusto de tenerte aquí en Tijuana pues fíjate lo que pasa es que me hace la invitación el señor más dueño para venir acá a International Night Club y este y yo tenía rato que no venía a Tijuana a cantar a presentarme entonces me dice ¿vienes? voy le digo ¿por qué? porque me encanta es una ciudad muy cálida la gente me ha tratado maravillosamente digo para muestra un botón agradecidísima con el cariño que la gente me está demostrando y pues bueno tenía yo que mi obligación como lo mismo canto en Tijuana y me voy a Mérida bueno venir también acá con mi gente a presentar el nuevo material que es un material que hice con banda este el nuevo disco donde soy productora de este disco el tema principal el single se llama Olvídame lo pueden buscar allá en redes sociales y les va a encantar créeme que sí y bueno entonces ahora también ya estás como productora no solamente como cantante sino productora sí cerramos este año con el regalo de poder hacer lo que más nos gusta pero no solamente lo que más me gusta sino produciéndolo al gusto mío y este y que queden las cosas desde luego con una guía con gente que tiene más experiencia que yo pero que al final de cuentas me puedan llevar a que haga cosas más padres para que a la gente le guste el material que estoy presentando como el del año pasado hice un disco con mariachi y el disco con mariachi fue nominado al Grammy entonces eso llegar a esa meta yo creo que en esta ocasión con este disco si nos vamos con el material que estamos haciendo va a llegar oye y que cómo ha sido este 2014 porque bueno estar nominada al Grammy es todo un reto porque bueno habiendo tantas propuestas musicales que hayas estado nominada es un gran reconocimiento a tu trayectoria te agradezco mucho yo pienso que principalmente el hecho de poder estar nominada al Grammy que la gente te tome en cuenta en un género donde me tenían no me tenían el concepto como tal hace cuenta yo hice un homenaje a Lucha Villa y a la hora que le hago yo el homenaje a Lucha Villa grabo un disco de mariachi y ese disco con mariachi está hecho con tanto amor hecho con un objetivo que era gustarle a la gente que la gente identificara los temas los de Lucha Villa desde luego con Sheila muy bien orquestado con un mariachi un acompañamiento la verdad es que para mí es un disco sublime entonces a la hora de que se hace ese disco termina la disquera donde yo estaba y el disco llega solo al Grammy entonces cuando me llaman para decirme Sheila estás nominada al Grammy para las personas para las personas que estaban dignificadas en el huracán Manuel y fui cantelave María ese día pero yo estaba yo era de alegría entonces fue como llegar a un punto de éxtasis ¿por qué? porque es el máximo reconocimiento que puede tener un artista si te quieres dedicar a la música sí definitivamente y bueno me da mucho gusto porque bueno tu trayectoria yo creo que es algo en verdad muy inspirador porque a mí algo que me fascina es yo no conocía esta faceta de productora pero es que eres buenísima como comediante como imitadora como cantante entonces es maravilloso ver cómo te atreves a ir por cada uno de tus sueños y de tus pasiones ¿sabes qué Roberta? me pasa algo bien curioso yo creo que mucha gente no se atreve a vivir los sueños que tiene y yo pienso que si ya lo pensaste tú lo puedes objetivar entonces si vas por ese camino yo desde niña yo quería ser cantante quería ser actriz quería ser ¿cómo se llama? periodista y ese tipo de cosas soy licenciada en comunicación tengo especialidad en periodismo pues soy cantante soy actriz o sea hello estoy viviendo el sueño estoy viviendo lo que yo algún día me planeé algún día me lo plantee en mi mente y yo lo estoy viviendo lo bozo lo disfruto amo hacer mi trabajo entonces yo creo que esa es la receta para ser feliz en la vida ¿qué esperas? ¿qué preparas para este 2015? ¿qué preparas para el 2015? pues bueno regresar a las novelas hacer yo creo que la novela número 18 porque ya llevo 17 me descansé un ratito porque ya luego tanto encierro la verdad es que me pone mal pero hoy por hoy ya en febrero empiezo telenovela y pues con la promoción de lo del disco porque ya todo lo que venga a partir de ya el lanzamiento del single y que venga el disco completo pues a darle duro con eso las presentaciones que la verdad ya tenemos hasta mayo entonces pues cerrando fechas cerrando fechas y pues trabajando en todo lo que se puede y nos dejan ¿qué es lo que más te gusta de todas estas actividades que haces Sheila? cantar 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 yo pienso que Dios te pone muchos dones y tú tienes que aprender a buscar cuáles son tus mejores para compartir yo creo que el mayor viene al mayor número entonces si tú en este momento te pones a analizar qué es lo que haces mejor yo veo el trabajo a veces soy muy crítica entonces digo yo creo que soy más mejor cantante que actriz entonces mejor me dedico a cantar entonces yo decidí retirarme el tiempo suficiente para desintoxicarme y poder hacer solamente lo que amo con toda mi alma pero fíjate curiosamente el hecho de haber hecho tantas telenovelas y haber estado que me dirigieron grandes directores ahí en la empresa me tocó la suerte de aprender mucho de ellos y soy una persona bastante histriónica en la vida drama queen entonces a la hora de que te vas y que te empiezan a dirigir y que lloras bla 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 y a mí se me daba con facilidad entonces empecé a actuar 17 novelas películas bla bla todo lo que he hecho de trabajo teatro entonces te invitan y te dicen ¿sabes qué? canta y junta esto ahora vas a cantar y vas a llorar no se puede no claro que sí se puede ok voy a intentarlo no puedo se me corta la garganta hasta que aprendí entonces ahora Sheila no solamente es una cantante es un intérprete pudo juntar el oficio de actriz con el don de cantar wow eso fíjate que me parece súper padre yo voy a ir a tu concierto porque creo que hemos perdido mucho eso sabes o sea de aquella Lupita D'Alessio que es toda una institución que lograba o sea yo cada concierto que viene Lupita D'Alessio voy y cada concierto lloro o sea es es de ley maravilla es un goce porque tú ves a un artista entregándose que está con todas las pasiones y esos demonios y locuras que trae uno en la mente hasta le rayas la madre al hombre o sea no sí y dices tú ¿por qué? porque te sale del alma y sale de lo más profundo ¿me entiendes? te lleva al clímax estar con tu público y pues si logras eso en la gente logras un llanto logras un aplauso eso es de lo que uno se retroalimenta ¿no? bueno la verdad está en que tú eres pasión desbordante y eso me parece insisto como un ejemplo la verdad la maravillosa forma de contagiar ¿no? o sea es desde que entraste aquí esta alegría que tienes y la verdad está en que sí admiro muchísimo cómo has persiguió cada uno de tus sueños todas las diferentes facetas y bueno seguramente esto es algo que contagiarás en tu concierto ¿nos repites por favor la fecha y más información donde podemos conseguir? claro que sí Roberta mira los invito para que estén conmigo en International Night Club que está arriba del premier este sábado 8 de noviembre ahí los espero va a haber show para que se la pasen increíble no soy una artista que canta tres canciones y se retiran no señores vamos a divertirnos nos la vamos a pasar muy bien y vamos a terminar de cantar con mariachi más invitada a mi gente de Tijuana y los alrededores porque ya se está viniendo gente de Ensenada y de otros lugares para venir a cantar y bueno es que la voz tan preciosa que tiene esa potencia de voz entonces será un placer verte por favor las redes sociales donde puedan seguirte y acompañarte súper difíciles Roberta súper difíciles mira las redes sociales en Facebook es Sheila Cantante en Instagram Sheila Cantante en Twitter Sheila Cantante me pueden seguir ahí y pues también yo les doy luego retweet o los sigo y ahí nos estamos contestando Sheila un placer en verdad gracias por estar aquí con nosotros y bueno espero volver a coincidir contigo en este tiempo que vas a estar aquí en Tijuana y bueno estamos seguros creo que será un éxito este sábado 8 tu concierto nos vemos allí en el International Night Club arriba del primer muchas gracias Sheila y bueno también a ti quiero invitarte porque si tú quieres impulsar tu negocio el Centro de Negocios del Norte es la solución ahí hay oficinas amuebladas y virtuales equipadas para que tu negocio nunca se detenga reduce tus costos y también proyecta una imagen profesional renta tu propia oficina en el 6156712 Centro de Negocios del Norte eso está en la calle Segunda 7971 en la zona centro muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Círculo Rosa el día de hoy recuerda te invito estamos formando este equipo para Dilo y Déjalo Oír si tú eres un psicólogo que quieres regalar tu servicio altruísticamente los sábados de diciembre en el Parque Morelos o quieres acompañarnos como staff o como patrocinador te invito a que busques en facebook.com diagonal Dilo y Déjalo Oír pues que estamos armando nuestro equipo para poder llevar a cabo esta emisión de Dilo y Déjalo Oír y también por supuesto te invito a que todas las noches antes de dormir sintonices Unirradio TV para un poco de sexo con Roberta hasta en la noche Si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como Sexo con Roberta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!